Tenemos que hasta autocensurarnos, ya le planté a Jesús y de una vez aprovecho para decirlo que la mañanera se va a seguir difundiendo, la vamos a seguir llevando a cabo, este diálogo circular, pero como nos piden que la editemos y eso está muy difícil, mucho muy difícil. Entonces, lo que vamos a hacer, ya mandamos el oficio, pero no vamos a esperar respuesta, es que a partir de mañana ya la quitamos completa, o sea, la de hoy va a durar 24 horas y ya se quita y así la vamos a estar quitando. Y una vez que ya pase lo de la elección, ya las volvemos a subir. Estoy hablando de mi red para que no haya problema, porque no encontramos otra forma. ¿Cómo editamos? Mejor la quitamos.